Música Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Palabra FAU donde exploramos los temas más relevantes de nuestra sociedad a través de la mirada de los expertos y expertas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Soy el periodista Luciano Guzmán y hoy nos acompaña Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios USACH, quien nos ayudará a comprender la crisis migratoria que ha impactado a Chile y Latinoamérica en la última década. Conversaremos sobre las políticas de integración, los derechos humanos de los migrantes y el papel de Chile en la cooperación regional para enfrentar este desafío. Acompáñennos en esta conversación crucial para entender mejor el presente y el futuro de la migración en nuestro país. Profesora, muchas gracias por acompañarnos en Palabra FAU. Quería comenzar por contextualizar un poco lo que nos convoca el día de hoy, que es la situación migrante en Chile y Latinoamérica. Cerca del año 2010 hablábamos de un 1.52% de población migrante en Chile. El día de hoy vamos cerca de un 8%, principalmente viendo a la comunidad venezolana llegar en los últimos años de manera bastante más progresiva. Cuéntenos un poco qué factores hacen que Chile reciba este flujo migratorio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luciano. Bueno, la verdad es que se han hecho algunas encuestas en el último tiempo y uno de los factores que más se menciona respecto a la llegada de población, por ejemplo, venezolana, tiene que ver con lazos previos, es decir, redes migratorias. En el fondo, muchos de los que han llegado también llegan porque ya hubo una primera oleada migratoria o una segunda y hoy día están en proceso, por ejemplo, de reunificación familiar. Es muy interesante, no solo llegan porque esté la crisis allá, sino porque ya esa crisis que había provocado la primera y segunda salida, hoy día habla de una población que puede proteger a este otro que llega o que por lo menos ya está instalada. Entonces, si bien hay temas económicos y laborales, claramente que son fundamentales, digamos, los procesos migratorios, yo diría que uno de los aspectos que está funcionando en estos últimos, me parece que como últimos tres, cuatro años, ha sido esta idea de la reunificación familiar. Digo, también pensando en que la gente viene por buscar una mejor vida, porque las condiciones están inestables en el caso venezolano, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo diría que esa población que no se ha ido a otros lugares, porque podría irse a otros lugares, ha llegado a Chile justamente también pensando en esta idea de reunificación familiar o de contactos previos a propósito de que el colectivo venezolano es muy importante en el país. Claro, y en ese sentido, ¿podemos hablar de una crisis migratoria? Yo creo que eso hay que mirarlo como con cuidado, ¿no? Porque efectivamente para algunos se piensa en el proceso migratorio desde hace como cinco o diez años como un proceso de crisis migratoria, no solo en el caso chileno o en el caso de la región, sino que a nivel mundial se ha producido un aumento de la migración. Pero desde el momento en que nosotros hablamos solo de crisis, el peligro que se corre es que se piense que la migración es un problema, ¿no? Crisis, problema, se asocia. Y en ese sentido uno debería decir sí, efectivamente hay factores que causan problemas a los países de destino, especialmente si la migración es descontrolada, ¿no? Pero por otro lado también se abren oportunidades, por otro lado también estamos hablando de seres humanos, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que crisis en tanto las dificultades que tienen las personas para migrar, sí, porque cada vez se han ido instalando más barreras en las trayectorias de las personas migrantes. Entonces, no es que todos queramos que vengan a Chile o que vengan a otros países, ¿no? Pero claramente en la medida que yo voy instalando como barreras en todo el trayecto, no sé, pensando un venezolano que viene desde Venezuela, ¿no? Y que está pasando por distintos países que antes era muy fácil pasar, a lo mejor venirse en avión, a lo mejor venirse en el bus, pero hoy día se están instalando barreras en distintos lugares, incluyendo la barrera final que es el ingreso al país. Justamente desde que el mundo es mundo que la migración sucede. O sea, la sociedad al día de hoy como la conocemos es producto de la migración. Los pueblos originarios existieron, o sea, las comunidades prístinas existieron en su momento, pero todos nos hemos vinculado con otras etnias, con otras personas de diferentes lugares. Entonces, claro, es difícil ver la migración como que fuera un problema. O sea, no debería verse. La verdad es que la migración debería, el tema migratorio no es que sea fácil tampoco, porque si no viene como la otra mirada de que, ah, tú quieres que entren todos. No se trata de eso. Lo que se trata es que el proceso migratorio que ya está instalado y que no va a parar, porque a nivel mundial se están produciendo flujos migratorios que van en aumento y probablemente la globalización ha permitido que eso suceda de una forma más rápida, porque siempre ha existido, pero dirías más rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción de los países? Es gestionar esa migración, es buscar que haya una buena gestión de la migración, un buen control de las fronteras que no sea coercitivo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo analiza o cómo ve usted las políticas de integración que está tomando Chile o que ha tomado Chile en últimos tiempos? Yo creo que respecto a otros países, si comparáramos, no sé, con Canadá, con España, Chile está al debe. O sea, tiene políticas de integración que todavía no son tan amplias. Sin embargo, me parecería injusto decir que no existen. Yo creo que Chile ha avanzado, especialmente en los últimos años con políticas de integración. Tiene que incluso, si uno mira, por ejemplo, la ley migratoria, la última ley migratoria del 21-22, ¿no?, que sale, hay una especial preocupación también por velar por algunos derechos de la población migrante en el ámbito de la salud, del trabajo, trabajo formal, ¿no? Entonces, yo creo que sería injusto decir que no hemos avanzado. Si hemos avanzado, nos falta mucho camino porque nosotros somos nuevos en este tema de la migración. Tenemos que mirar experiencias de otros países para ver cómo se ha hecho. Y yo diría que sí tenemos un debe, pero que se están haciendo esfuerzos. A veces, incluso más que del campo de la política del gobierno central, desde los gobiernos locales, que es fundamental. El trabajo que hacen los municipios, no sé, y otras entidades de la escuela, servicios que acompañan estos procesos. Entremos un poquito más en ese detalle, en lo que están haciendo los gobiernos locales y lo que podemos tomar también de ejemplo, ¿no?, de otros países. Y, bueno, ahora me viene también a la mente lo que decía el presidente Boric, ¿no?, en la ONU dijo, textualmente, Chile no resiste más migración. ¿Cómo lo manejamos? Yo me pregunto primero dónde están, digamos, los antecedentes que se tienen para afirmar de parte del presidente que Chile no resiste más migración. Chile tiene una migración cerca del 8%, pero hay países que tienen el 25%, hay países que tienen el 15%, incluso en la región. Entonces, cuando tú dices, bueno, es un problema de porcentaje, ¿cuál es el punto? ¿Es un problema de cantidad, un problema porcentual respecto al país, a la cantidad de habitantes del país? ¿O es un problema de la gestión que tenemos? Entonces, si yo comparo lo que hay en otros países respecto a los porcentajes de población inmigrante, yo diría, la verdad es que tendríamos que entre Chile y eso, todavía podríamos, ¿no? El punto es que nosotros tenemos que tener políticas que sean beneficiosas también, no respecto a la caridad, sino que la población migrante tenga las mismas posibilidades que tiene un nacional en relación a obtener un trabajo digno, que sea formal y no informal, a lograr tener acceso a una salud digna, a lograr, en el fondo, desde una perspectiva de derecho humano. Eso es. Entonces, yo diría que, bueno, no sé cuáles son los antecedentes, no sé de dónde sale ese criterio, me parece que ahí falta más análisis. A lo mejor Chile no estaba preparado, pero también es cierto que la población migrante ha contribuido, contribuye permanentemente al país, contribuye, pero incluso en ámbitos económicos, contribuye en el campo laboral, en aquellos trabajos donde no está la población nacional trabajando. O sea, mucha población migrante está ocupando puestos que fueron vaciados por la población nacional, que la población nacional, por distintos motivos, por un problema de que no pagaban mucho, el sueldo era muy bajo, o incluso porque la actividad que realizan no es algo que hoy día sea prestigiosa, ¿no? Entonces, uno debería también situarse y decir, bueno, si yo desalojo a Chile de parte de la población migrante, tengo que pensar, bueno, ¿y cómo ocupamos también esos puestos? Dicho eso, hay un montón de población migrante que ocupa buenos puestos, que está en buen lugar, y yo diría que la mayoría de la población migrante en Chile, inmigrante en Chile, es una población de éxito, que poco a poco con el trabajo ha ido logrando avanzar y ha traído a su familia, y es gente de bien. O sea, viéndolo nuevamente, una declaración bastante desafortunada y poco fundada quizás respondiendo más a la presión de la opinión pública que otra cosa. Pero volvamos a centrarnos en las políticas locales que se pueden implementar o que se están implementando, y también en los ejemplos que podamos seguir desde el extranjero para tomar medidas y políticas públicas. O sea, yo creo que, bueno, respecto a la apreciación del presidente, yo insisto, no sé si cuán afortunada es, pero digo, no sé qué antecedentes tiene puesto en la mesa para poder decir. Seguramente está gatillado por el impacto que provoca la opinión pública, el que salga población inmigrante en delitos, ¿no? Pero también es normal y es parte de todo proceso que los seres humanos migren y también migran personas que van a cometer delitos, o que también en el mismo territorio entran al delito a propósito de las condiciones socioeconómicas en las que están, o socioculturales incluso. Dicho eso, me parece que lo que están haciendo los gobiernos locales es fundamental, y lo que han hecho en todo el proceso migratorio ha sido fundamental, especialmente porque muchos de ellos han tratado de velar constantemente por tener algunas pequeñas políticas de acceso de la población migrante a la salud, a la educación. O sea, eso no se resuelve con el gobierno central. Muchas de esas cosas se resuelven en los gobiernos locales, ¿no? También una serie de actividades de acompañamiento, o lo que hacen nuestras organizaciones, el Servicio de Gestión de Migrantes, que acompañan y otras entidades y otros colectivos, ¿no? No los voy a mencionar a todos, pero el que se me vino a la mente era él. Que protegen a la población migrante, que la acompañan incluso a veces a buscar trabajo. Hay una serie de proyectos que se instalan en distintos municipios y que tienen que ver justamente con el acompañamiento en búsqueda de trabajo. Solo eso, enseñarle a hacer un currículum, decir estas son las posibilidades. O sea, eso es efectivamente acompañamiento de la población migrante, se ha hecho, se hace en Chile y se hace desde los gobiernos locales. Muchos, Quilicura, Estación Central, Recoleta, Santiago, bueno, qué decir en el norte. Si no fuera muchas veces por la gestión de los gobiernos locales, la población inmigrante vulnerabilizada estaría en la calle, ¿no? Como lo vimos cuando llegó esa oleada por el norte. Claro. En ese sentido, quería pasar a otro tema. O sea, la población migrante también sufre de temas de discriminación, es complicado para ellos integrarse. ¿Qué políticas o qué medidas se pueden tomar en ese sentido para resguardar los derechos también de la comunidad migrante en Chile? O sea, lo primero que tenemos que decir es que en Chile la población inmigrante no es distinta a la población nacional, respecto a los derechos. La población inmigrante, la persona que está en el territorio nacional, tiene derecho a los mismos beneficios que tenemos la población nacional, salvo aquellos que tienen que ver con respecto al tipo de visado que se tenga, ¿no? Pero por otro lado también tiene deberes. Entonces, los migrantes que están en este país también pagan impuestos cuando consumen, también pagan otros impuestos si trabajan, también aportan al país. En ese sentido, yo creo que el tema de la gestión es complejo. Yo no creo que hayan recetas, pero sí creo que hay ejemplos en otros lugares donde efectivamente con una perspectiva siempre presente desde los derechos humanos se logra, por ejemplo, que en frontera, cuando viene una persona que viene en condición irregular o indocumentada y que está vulnerabilizada, obviamente tenga otro, haya una protección de por medio. Yo no puedo pensar a un niño, tratarlo como, o sea, un niño, tratarlo sin mirarlo desde la perspectiva de los derechos. Entonces, ¿qué está jugando primero? La legalidad respecto a los documentos que tiene o el derecho humano a la vida, a no ser vulnerado, porque esa vulneración además en el caso de la migración es tremenda. O sea, cuando tú vulnerabilizas a las personas, claramente lo que haces es que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, adultos mayores, también los puedes meter en peligro y son como cultivo para bandas de trata, para grupos de tráfico. Entonces, algo que tú quieres frenar termina finalmente potenciando esa otra cosa que tú no quieres, que es la criminalización, que es el abuso, etc. Exactamente. O sea, si miramos la situación desde una perspectiva de derechos humanos, si la vemos desde el simple hecho de que estamos recibiendo personas más que cualquier otra cosa, es distinto y cambia inmediatamente el enfoque. Y ahí usted toca un tema que es la seguridad. ¿Qué se debe privilegiar en ese sentido? Porque claro, si viene, por ejemplo, un hombre de 40 años con algún registro de criminalidad, obviamente no se le va a dejar entrar o va a haber una, digamos, serie de frenos para que esa persona ingrese. Pero también, ¿cómo hacemos con una persona que no tiene registros para mantener o velar, digamos, que ese ingreso sea controlado versus lo que usted mencionaba, niños, adolescentes, personas mayores? Entonces, son muchos factores que tener en cuenta. Por eso digo, no es fácil, no es fácil. Sobre todo en nuestro país que las fronteras, sobre todo en el caso norte, son tremendas, son grandes. Pero si nosotros lo miramos desde una perspectiva de seguridad, obviamente uno diría, sí, hay que tener un mayor control. Todos queremos que haya un mayor control para que no entren justamente los bandidos, la delincuencia, los criminales. Eso es lo que queremos todos. Pero por otro lado, tú no puedes, a partir de evitar que entren esta gente delincuente, tener el mismo mecanismo para aquellos que son vulnerables. Y ahí es cuando se utiliza, sobre todo en frontera, la perspectiva de derechos humanos. O sea, tú tienes que ser capaz como Estado de diferenciar que aquel sujeto que viene o aquella persona que viene está en una condición de vulnerabilidad respecto a este otro, que si no tiene los tramos, que si hay antecedentes, obviamente hay que evitarlo. Ahora, ahí surge la idea. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? La pregunta, ¿y cómo lo hacemos si están pasando por pasos no habilitados? Es complejo. Pero Chile también ha hecho una serie de avances en ese sentido respecto a los registros que se están pidiendo a la población migrante al que ingresa. Sin duda, esos son avances tremendos. Ahora, esto sucede en todos lados. Esto sucede también en Europa. Y sucede en Estados Unidos. Y como siempre digo yo, y lo recuerdo a todos, no hay barreras que tú instales que eviten que la gente que quiere emigrar o llegar a un país como inmigrante ingrese. Se van a buscar los mecanismos por un lado o por otro. Entonces, yo en ese sentido digo, tratemos de evitar esas barreras nocivas y pongamos buenas barreras. Continuemos con barreras. Pero hagamos posible la posibilidad de que la persona pueda ingresar, pero yo te voy a conocer. Entonces, a medida que yo sé que tú ingresas porque te estoy permitiendo, también te estoy dando la posibilidad. El migrante que no tiene trabajo, lo más probable, y que no tiene posibilidades de trabajo en un lugar, y que no mejora su expectativa, lo más probable es que se vaya. Es que esté un tiempo, pruebe y se vuelva. La gente no quiere ir a ser pobre a otro lugar. O sea, a nadie se le ocurre ir a ser pobre a otro país. Cuando tú sales, lo que tú quieres es ir a mejorar tu vida. Estoy sacando de este lado a la delincuencia, ¿no? Pero eso es lo que tú quieres. Y en ese sentido, si las cosas funcionaran, yo creo que en una gestión mucho más fina se están haciendo avances. Se están haciendo avances, yo insisto. Me parece que las policías, que en este caso carabineros, que las aduanas, la PDI, están haciendo cursos de capacitación al respecto. Se ha cambiado, se ha virado un poco esta mirada tan coercitiva. Y se están haciendo avances. Ese es un gran tema porque uno tiende a pensar también que las personas encargadas de velar por los ingresos al país, qué tan preparadas están, qué tan instruidas están en derechos humanos, qué tan instruidas están para hacer estas diferenciaciones entre quién ingresa y cómo ingresa. Yo creo que hace unos 7, 10 años hasta había poco. Había poca capacitación, había poca capacitación en derechos humanos, no había capacitación en otros planos. Me parece que en los últimos años ha habido una incorporación de la población, en este caso, preocupada y la que tiene que resguardar estos procesos, de hacer procesos de capacitación también. Nosotros como Universidad de Santiago, como Facultad de Humanidad y Centro de Estudios Migratorios, lo vemos. Nosotros tenemos un diplomado y ese diplomado lo han tomado carabineros, personal de PDI, gente de aduana. Entonces tú dices, ah, mira, qué interesante. O sea, hay un interés también de tratar de comprender el proceso. Por eso yo no soy negativista en esto, yo soy positiva. Yo creo que nosotros vamos avanzando en un buen camino. Me parece que la población migrante va para un buen camino. El peligro que tenemos es la utilización política del tema migratorio. Porque hoy día todos los grupos políticos utilizan como bandera de lucha el tema migratorio, no solo acá en Chile, sino acá a nivel mundial. Entonces ese es el peligro. Es como si alguien quiere tirar una candidatura, aparece el tema migratorio a favor o en contra. Y eso me parece que hay que tratar de despolitizarlo. O sea, nosotros tenemos migrantes, vamos a seguir teniendo inmigrantes y es probable que esto no pare, ni para nosotros ni para otros. Absolutamente. Es súper complejo justamente despolitizarlo un poco cuando son los mismos políticos quienes toman las decisiones en base a las leyes que se implementan. Pero claro, verlo desde un punto de vista, voy a usar la palabra, menos marqueteros. Porque realmente se está usando para campañas, se está usando a nivel de agenda setting de lo que vemos en los canales de televisión, lo que vemos en los diarios. Entonces hay un trabajo detrás que justamente siento que es uno de los grandes frenos para que esto realmente avance. Absolutamente. O sea, de hecho, si tú miras la televisión abierta, cuando aparece el tema de la inmigración, siempre aparece el negativo. Entonces pareciera ser que el todo de los inmigrantes es negativo. Y eso es un porcentaje mínimo. Incluso en términos de índices de delincuencia es mínimo respecto a nuestra propia población. Ha aumentado en algunos casos y ha aumentado el tipo de crimen, ¿no? Pero por otro lado, si uno mira en el 100% de la población migrante, uno podría establecer y decir, mira, en realidad el 90, 90 y tantos por ciento de la población migrante vive como corresponde. Busca, se la juega, se esfuerza por tener una vida mejor y también por contribuir a este país. Entonces yo creo que ahí hay que tener esa mirada. Por eso digo, siempre la mirada es desde la perspectiva de derechos humanos como personas que no son una nebulosa de cosas, sino que son personas. Son inmigrantes, pero son personas. Exactamente. Y en ese sentido, quiero que, por favor, hagamos un cierre, que nos dirijamos a la comunidad, a los chilenos y chilenas que nos estén observando, para ver y decirles qué o cómo debemos dirigirnos hacia la comunidad migrante. ¿Qué mensaje les entregaría a usted? O sea, lo primero que yo diría es que a nivel de política gubernamental diría que es necesario siempre y por siempre de aquí en adelante fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales que están en la región. Porque esto no es un proceso que solo le pase a Chile. Está gatillado por distintos procesos y por inestabilidades políticas en otros lugares, pero que también le pueden pasar a Chile en un momento. O, no sé, o una catástrofe de algún tipo que promueva la salida de población. No tenemos asegurado la permanencia en ninguna parte, nunca. Nosotros creemos que los chilenos no migran, y los chilenos también migran. Y este mismo proceso que pasa con estos que vienen, le pasa a muchos chilenos que han salido, sin más recordar las dictaduras y cuántos chilenos salieron. Lo otro es recordar que las migraciones o el proceso de migratura es dinámico. Es decir, hoy día tenemos una población inmigrante venezolana muy fuerte, mañana podría ser otra población. O sea, no hay nada que indique que la gente no se va a mover. Y tener en consideración que cuando estamos hablando de globalización, cuando estamos hablando de seres humanos, cuando estamos hablando incluso de seguridad, siempre tenemos que pensar que debe ser de una perspectiva de derechos humanos. Si no, nos vamos a convertir en antiderezo humano. Y en ese sentido, la solicitud siempre es tratar de conciliar también con la población inmigrante procesos de interculturalidad, donde las comunidades, tanto de acogida, como estas comunidades que vienen de fuera, puedan llegar a acuerdos. No es fácil, porque hay costumbres distintas. Además, hemos establecido una serie de guetos, nosotros residenciales, por ejemplo, que son complejos para la población nacional, porque molesta la bulla, porque Chile está un poco más hacia adentro, más en el campo privado, la población que viene de afuera un poco más de lo público, y eso también provoca conflicto. Entonces, tratar de también pensar en que hay que llegar a acuerdos, que las comunidades todas nos movemos de acuerdo a los acuerdos, que nada viene tácito ni siquiera por una ley, para que nosotros podamos convivir bien con uno y otro, tanto los que llegan como los que están, tienen que dejar una parte de sí y ir a construir un todo, un conjunto, que sería como lo interculturalidad. Eso. Muchas gracias. Con ese mensaje despedimos a la doctora Adriana Palomera y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hoy hemos explorado los desafíos y oportunidades que enfrenta Chile en el contexto de la crisis migratoria, con la valiosa perspectiva de la doctora Adriana Palomera. Como nos ha señalado, la integración de los migrantes, el respeto a los derechos humanos y la cooperación regional son temas clave para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. En palabra, FAU, seguimos comprometidos con traerles voces expertas que contribuyan a la toma de decisiones informadas de nuestra sociedad. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales para más contenido y por mi parte, me despido. Soy Luciano Guzmán y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!